Centro Cultural de Parias es el orgullo de mi pueblo Centro Cultural de Parias es el orgullo de mi tierra Adonde vaya y donde llegue siempre seremos los mejores Adonde vaya y donde llegue siempre seremos triunfadores Centro Guas, Cultural Guas Son las guas y canchinas de tu corazón Inés de Aranga y Clarisa Pobayay Cuando se juntan ellas si cantan Cantan con amor y mucha pasión Cuando soñé de mi vida yo viví contigo Solo soportando tus pasos caprichos También soportando tus engaños y desprecios Pensando que tú me querías mi amor Hasta esos años de mi vida yo viví contigo Solo soportando tus pasos caprichos También soportando tus engaños y desprecios Pensando que tú me querías mi amor Todas tus promesas y tus fuertes juramentos Así como el viento así se ha marchado Ahora que todo se ha terminado Ya no quiero yo saber más de tu amor Todas tus promesas y tus pasos juramentos Así como el viento así se ha marchado Ahora que todo se ha terminado Yo no quiero yo saber más de tu amor ¡Vamos! Darío Vizcapó Palazano El sondelito más codiciado del calipaco ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video